Música Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo les iba alabando Y yo, y yo, y yo les iba alabando Vosotros no, Señor, aquí es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús Por designio de Dios Y Sósteres, nuestro hermano Escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto A los consagrados por Cristo Jesús A los santos que Él llamó Y a todos los demás Que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor de ellos y nuestro La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Sean con ustedes En mi acción de gracias a Dios Los tengo siempre presentes Por la gracia que Dios les ha dado En Cristo Jesús Pues por Él Han sido enriquecidos En todo En el hablar Y en el saber Porque en ustedes Se ha aprobado el testimonio de Cristo De hecho No carecen de ningún don Ustedes que aguardan La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Él los mantendrá Firmes hasta el final Para que no tengan de qué acusarlos En el día de Jesucristo Señor nuestro Dios los llamó A participar En la vida de su Hijo Jesucristo Señor nuestro Y Él Es fiel Palabra de Dios Día tras día Te bendeciré Y alabaré tu nombre Por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable Su grandeza Bendeciré tu nombre Por siempre Dios mío Y con el bendito Proclamación Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a mi Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Estad en vela Porque no sabéis Que día vendrá Vuestro Señor Comprender que se supiera El dueño de casa A qué hora de la noche Viene el ladrón Estaría en vela Y no dejaría Abrir un boquete En su casa Por eso Estad también Vosotros preparados Porque a la hora Que menos penséis Viene el Hijo del Hombre ¿Dónde hay un criado Fiel y cuidadoso A quien el amo Encarga de dar A la servidumbre La comida A sus horas? O el dichoso Ese criado Si el amo Al llegar Lo encuentra Portándose así Os aseguro Que le confiará La administración De todos sus bienes Pero si el criado Es un canalla Y pensando Que su amo Tardará Empieza a pegar A sus compañeros Y a comer Y a beber Con los borrachos El día Y la hora Que menos Lo espera Llegará El amo Y lo hará Pedazos Como se merecen Los hipócritas Allí será El llanto Y el rechinar De dientes Palabra Del Señor Que el buen pastor Conoce las ovejas Las ovejas Lo conocen a él Da la vida Por las ovejas Porque ama Las ovejas Y por eso Está con ellas Para alimentar A las flacas Como dice La misma parábola O el salmo O dar de beber A las que tienen sed Y así poderlas tener Fuertes Llenas de vida Para que puedan conformar Un rebaño Que puede Conocer la voz De su pastor Y seguir Su palabra Sus insinuaciones Sus orientaciones Y entonces A eso viene Un obispo En una visita pastoral A una parroquia Incluyendo Indudablemente Estos centros Estos Estos lugares Espacios Ambientes En donde La comunidad De alguna manera Se ingenia Para celebrar Y profesar Su fe Como en el día De hoy Con estos Adornos Con esta Polisombra Que no ataja La lluvia Pero por eso Se llama Polisombra ¿No? Y todas Las demás Carteleras Que Nos indican Como les decía Al principio Una fe Viva Y como hablaba San Pedro De la iglesia También en figuras La construcción De la iglesia Se hace Sobre la piedra Angular Que es Cristo Y entonces Cualquier expresión Que uno ve En la gente Cuando saludan A quien Viene Porque Como dice El mismo evangelio Refiriéndose Jesucristo Cuando entraba A la ciudad De Jerusalén Bendito El que viene En el nombre Del señor Hosanna En el cielo Y entonces Así también Uno lo entiende Que el que viene En nombre Del señor No es Una persona Que como persona Es igual A todas las demás Sino que representa La autoridad De Jesús Nuestro señor Nuestro maestro Nuestro mesías Nuestro rey Peticiones Por la santa iglesia Para que Dios Le conceda Ser siempre La esposa Fiel de Jesucristo Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por la paz De todo el mundo Para que cesen Las ambiciones Desaparezcan Las injusticias Y enemistades Y brote En todas partes El amor Y la paz Roguemos al señor Te lo pedimos Señor Por el papa Pan y vino Te ofrecemos Señor Este pan y vino Frutos de tu amor Que sean para todos Pan de vida Y bebida de salvación Luz Te ofrecemos Esta luz Que alumbra La esperanza Y alimento espiritual Todos esos frutos Llenos adornan Tu altar Y que Nos ha dado Tu cuerpo Haz que produzcan En nuestro interior Beneficios Para la humanidad Familia Y se comprometan En el servicio A sus semejantes Productos Que ofrecemos Señor Esos productos Agrícolas De nuestra región Bendícelos En la abundancia Y caridad Para que en nuestros hogares Nunca falte El pan de cada día No conozco Según el café De nuestra región De nuestra región Y que De nuestra región Y que Gracias por ver el video